Muy buenos días amigos pues hoy les traigo esta deliciosa receta unos polvorones de naranja pero con ingredientes especiales para esta navidad ya vas a ver qué deliciosos y qué suaves quedan bueno pues quédate a ver el paso a paso para ver cómo se preparan vamos con los ingredientes aparte que son muy pocos es muy fácil y rápido esta vez los estoy haciendo en un horno eléctrico gracias a mi amiga Erika de Cocinando con Erika que me orientó cómo utilizar este tipo de hornos vamos a ver cómo se preparan bueno pues aquí yo ya tengo 250 gramos de azúcar y la ven un poco oscura así es esta azúcar no crean que es azúcar morena y lo que yo voy a estar utilizando es medio kilo de manteca vegetal que también pudiera ser mantequilla ojo aquí si no podemos utilizar margarina tiene que ser o manteca vegetal o mantequilla ustedes la ven un poco rígida es por el clima que tenemos ahorita fresco si a ti no te gusta utilizar esta mantequilla o manteca así fría o dura como la puedes ver la puedes meter un poco al microondas para que se suavice pero créeme que no es necesario el calor de tus manos hará que esto trabaje perfectamente ahorita lo que yo estoy haciendo aquí es hacer un poco de lo que se llama cremar la manteca o mantequilla con el azúcar y esto pues básicamente es unir los dos ingredientes a que quede una mezcla muy tersa y que no se sientan los grumos del azúcar ok entonces así nos vamos a ir haciéndolo y esto tarda un poquito así es que en lo que está este a esta batida que tenemos aquí voy a enviar un poco de saludos a dm un momentito dice rocio yandún le mando saludos a ella y a su mamá con y pico axel miguel nelly monroy alicia alvarado y bueno aquí yo ya batí aproximadamente por cuatro minutos y ya puedes ver que ya es prácticamente punto pomada como se le dice ya está sumamente suave ya no se sienten los grumos yo aquí tengo fruta seca según mis ideas este pues es una combinación de varios frutos secos pero en realidad me sabe mucho más como a calabaza deshidratada o como se le dice cristalizada pero tú puedes utilizar el dulce o ate de tu preferencia en cubitos y son 120 gramos de ellos y son 50 gramos de coco rallado rallado y seco perdón este es el que ya está deshidratado y bueno aquí vamos a rallar a naranja la cáscara de la naranja la vamos a pasar por el rallador fino y vamos a rallar lo que son dos cucharaditas de ralladura de naranja recuerden raspar sin llegar a lo blanco porque lo blanco llega a amargar aquí muchas personas me dicen en otros vídeos que las manos de mi hermana se parecen a las mías y estoy viendo este vídeo ahorita narrándoles y la persona que está rallando estas naranjas es mi hermana y si parecen mis manos de verdad me quedé sorprendido ahorita porque muchas personas me lo comentan y vean esta si es mi mano este y si son muy parecidas ok bueno yo voy a incorporar ahorita la naranja o la ralladura de naranja y le voy a poner dos piezas de huevo así completitas dos piezas y voy a dar una mezclada nada más no tiene que ser como que ahí vas a batir 3-4 minutos no nada más una incorporada a estos ingredientes y ahorita pues lo que nos queda yo voy a agregar el harina que es medio kilo yo ustedes van a ver que la estoy agregando por partes porque ahora no lo puse en un recipiente pero es medio kilo porque tengo medio paquete de un kilo es harina todo uso harina de trigo ya la van a ver ahorita allá ustedes si la quieren cernir o no yo de verdad no lo hago y quedan súper esponjosas algo que me faltó mencionar antes de la harina fue que voy a poner 5 gramos de bicarbonato de sodio ok 5 gramos o lo que viene siendo un cuarto de cucharada sopera vamos a poner 15 gramos de polvo de hornear o lo que vendría siendo una cucharada sopera bien colmadita de polvo de hornear estas galletas les va a encantar a tu familia yo las hice en un horno eléctrico gracias a mi amiga erica de cocinando con erica que por cierto les recomiendo muchísimo para las personas que quieren emprender negocios de gelatinas vayan a verla ella tiene mucha gran variedad yo también tengo recetas de gelatina pero no tantas como ella las tiene y pues aquí estoy agregando la el harina perdón y yo voy a utilizar como les dije medio kilo si tú quieres pasarlo por un colador o cernirlo como tú gustes decirle es bien válido pero yo te voy a decir una cosa que quedan fabulosas no necesitas pasarla de lleno que eran muy muy frágiles muy este como unas pasticetas diría yo de verdad que quedan deliciosas a tu familia le va a encantar porque esta receta más que nada es para la casa pero también las puedes hacer para la venta de verdad que van muy bien para estas fechas ahora si tú tienes un cortador de pinitos si tienes este cortador de flor de flores navideñas como la noche buena pues adelante tú puedes utilizarla como te digo no quiero sacarlos de onda con oye porque estás agregando más harina es medio kilo era medio paquete como les mostré y eso es lo que yo voy a agregar en total esta masa queda un poco más suave no queda tan tan firme si tiene esa textura para poder estirarla y todo como lo vas a ver ahorita pero si tiene esa textura suave o sea como húmeda se puede decir pero no tiene nada de líquido que eso es lo que nos da también un polvorón súper suave al momento de morderlo en el aspecto de que se te va a desboronar en la boca ese es el punto exacto y que te voy a decir una cosa habrán muchas recetas pero no quedan los polvorones tan deliciosos como es con la manteca la mantequilla no les da esa textura de verdad te lo digo sinceramente tengo ya tiempo haciendo polvorones y la manteca les da una textura muy diferente lo único que te quiero recomendar es si tú quieres lucirte con tus clientes diciendo no son polvorones de mantequilla pero con esta textura tan deliciosa que tienen estos polvorones o los polvorones que llegas a ver en mi canal te voy a decir que para darles el sabor a mantequilla compres de la marca Dayman la esencia o concentrado sabor mantequilla y te lo digo porque ese saborizante trae sabor color y aroma y le da mucha esencia a la mantequilla aunque no la contenga pero van a tener esta textura de la cual te estoy hablando que la manteca deja en los polvorones muchas de las veces hay personas que me dicen oye Julio porque mi polvorón quedó muy rígido o duro y yo les comento hiciste la reta tal cual si pero yo sustituí la manteca vegetal por mantequilla por dar calidad para la casa déjame decirte que no siempre la calidad funciona no quiero decir que la manteca no sea calidad claro que es calidad porque por algo la crearon para los panaderos pero si te diré que la manteca vegetal da muy buen sabor y muy buena textura para el pan y en este caso polvorón o galleta ok y ya nada más pues para darle ese sabor especial que tú quieres a que sepa a la mantequilla pues consigue la esencia ok yo lo dejo a tu criterio esta información te la doy de mí para ti espero te agrade y espero la entiendas porque muchas personas no la entienden dicen no 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 que quieres decir que la mantequilla no sirve no es eso sino que deja otra textura es mi humilde opinión se las dejo a ustedes yo estoy engrasando esta charola esta charola es la base de abajo de mi hornito pero me dijo Erika que la utilizara para hornear porque yo no tengo ninguna charola que entre en esta cosita de horno tan pequeña porque parece que estás jugando a las comidillas así es que por eso es que yo pues decidí veo que Erika hornea en su horno pequeño valga la redundancia dije voy a preguntarle a ella me imagino que ella sabe un poquito más y si me pudo ayudar y si salió muchas gracias Erika que Dios te bendiga y gracias por el dato y pues bueno ahorita estoy poniendo harina por abajo y por arriba porque voy a estirar con mi rodillo recuerden que esto trae trozos así es que va a ser ahí este como que irle tanteando cuánto hay que estirarlo y demás el grosor es el indicado de ustedes yo las dejo como de un centímetro aproximadamente un poquito menos y el cortador pues también es al tamaño que ustedes las quieran ojo yo mi horno eléctrico lo precalente a 180 grados o mi horno tiene 10 niveles lo puse en el número 7 es 180 grados y se aventaron 16 minutos dentro del horno pero aquí el punto es si tú lo vas a poner en horno de estufa 180 grados después de 13 minutos hay que estar checando el color yo me voy siempre me guío en el dorado una galleta después de 13 minutos ya está cocinada aquí el detalle está darle el toque dorado que uno quiera y otra de las cosas recuerda que estas galletas crecen no las pongas muy pegadas ese es el punto exacto en las galletas y siempre lo recalco que en 13 minutos a 180 grados la galleta ya está cocinada o cocida ya no te va a hacer daño pero realmente a quienes no nos gusta una galleta doradita o sea a mí me fascina a quien no le gusta pues le puedes dar 15 minutos nada más pero yo las ando dejando entre 16 y 17 dependiendo en este momento pues ya te deje el tiempo de estas galletas aquí tenemos este mini hornito que es el que le comentaba a Erika y les quiero mostrar cómo se están haciendo dentro y te digo aquí el punto es lo dorado que tú lo elijas y después del tiempo ya las voy a dejar enfriar yo ahorita nada más les estoy mostrando estas pero me salieron 26 galletas me salieron 26 galletas y les estoy mostrando estas para que ustedes puedan ver estas están sumamente calientes vean quedan que se desboronan eso es lo que te recomiendo que las hagas por eso es que las recomiendo perdón que las hagan porque de verdad es otro rollo y pues bueno ahora vamos a pasar a probarlas aquí como puedes verlas yo ya partí una vean cómo se te desboronan en la boca eso es lo que yo les digo y esto lo da la manteca aclaro ustedes pueden hacerlo con mantequilla solamente margarina no esa si no mantequilla si margarina no o mitad mantequilla y mitad manteca de la vegetal que estoy utilizando yo aquí y bueno amigos pues de mi parte es todo espero te haya gustado esta deliciosa receta y espero la pongas en práctica para tu casa esta navidad o pues para tu negocio también va muy bien no se le invierte mucho que dios me los bendiga recuerda las frutas secas las puedes cambiar por arándano y nuez nos vemos en la próxima y 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